Aquí tenemos de nuevo a Brenda, señores, en la segunda parte. Entonces, Brenda, dígale a sus amigos suscriptores qué es lo que usted necesita para... qué apoyo necesita aquí en su trabajito. La verdad que nosotros... es lo que hacemos día a día, porque... ¿Sí? Que viejos te vamos sacando para la comida. A veces hay ya buenos, hay ya. Pero igual, o sea, nos pueden ayudar con contactos. Estamos ubicados aquí en el frente de Chiquen. Chiquen, ah. Paga la propaganda de gratis. ¿Nosotros comerciales, va? Sí, así. Ahora fue el centro de la plaza. Mire, qué bueno. ¿Y cuántos hijos tiene, Brenda? Tengo gemela y tengo una chiquitita de dos años. Ay, qué chiquito. Solo a usted le toca. Y miren, todo el día paja soleando, Brenda. Híjole, no, hombre, necesita, Brenda necesita apoyo de la... Pues sí, aquí de sus conciudadanos, ¿verdad? Porque miren, miren. Mire, qué bueno. Bien joven y emprendedora, va. Qué bueno. Y bueno, bonitas rosas vende. ¿Cómo las da? Estas son a dólares. Estas son a dólares. Y hacemos arreglos, depende de la cantidad de rosas. Hacemos arreglos. Obviamente, Diego, ponlo a mi por cuenta. Porque pasamos a la gente que no escribe. Sí. Accesible va, Brenda. ¿Bendita dice, le traigo un sombrero o lo pone? Sí. Vente, vente. Sí. Está Brenda en acción, señores. Brenda en acción. Mirenla, mirenla. No quiere Falsa alarma, falsa alarma Pero ya va a venir uno que le va a comprar La bendición de Dios Bueno, yo ya le compré sus rositas Y ya le digo Lo que se pueda, humildemente Pero ahí estamos, para echarle la mano Pues mire, yo le deseo muchos éxitos Y se pone sombrero Si le traigo uno, se lo va a poner Vaya, lo voy a ir a traer Y se lo voy a postiquear Gracias, oiga, ahí me comparte el video Y suscríbanse Ya la van a ver, ya va a tener éxito aquí Dios la va a bendecir mucho Dios bendita, gracias Amable